Y Moroni defendió la actual política de ingresos, es decir, que las paritarias se den naturalmente, sin mayor involucramiento del Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, dijo que los salarios estaban bien con este sistema de paritarias. A partir de ahí se armó como una catarata de mensajes del público, que creo que nunca me había pasado. Sí, hoy pasamos algunos, ahí tempranito pasamos algunos de ellos, sí. Entre ellos, viste, Sergio, un compañero que contó su historia, que se puso mal en su mensaje, lo llamamos. Y de ahí es más, no pudimos seguir con el programa que teníamos planeado, porque, o sea, me decían constantemente, Roberto, siguen llegando mensajes, siguen llegando mensajes. Y era, o sea, el público estaba pidiendo hacer el programa a ellos, ¿no? Estaba pidiendo opinar sobre lo que estaba ocurriendo. Y ahí me parece que cuando pasan esas cosas, hay que escuchar, que es por ahí, ¿no? Que es por ahí, que publicó una excelente nota hoy Cristian Carrillo sobre el tema de los trabajadores pobres. Había publicado Adrián Murano hace unos días. No es que nunca haya habido trabajadores pobres, por supuesto. Yo diría que Argentina se distinguió en la región, por ser un país de trabajadores de clase media, que hoy hay una cantidad de trabajadores pobres inusual, con una pobreza bien hundida, digamos, ¿no? No están ahí pegados a la línea de pobreza, están bien abajo. Y con un fenómeno que ahí sí me parece que es nuevo y muy potente, que es el del trabajador indigente. El trabajador que no logra con su trabajo alimentar a la familia. Estoy hablando de un trabajo, ¿no? De un tipo que pide plata en la esquina, que vende estampitas, ¿no? Estoy hablando de una persona que va, viaja, trabaja ocho, nueve, diez horas por día, vuelve a su casa y no le puede dar de comer a su familia. A mí me parece que ahí lo que pasó ayer absolutamente es natural. ¿Te imaginas que lo único que hicimos fue abrir la compuerta para que la gente opine? Porque vos no podés recibir cientos de mensajes y pasar cinco, ¿no? Parece que ahí hay un fenómeno para prestarle mucha atención, ¿no? O sea, es que esa frustración, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que se refleja es una gran frustración social, digo, no llegar a fin de mes es un tema muy doloroso. En los Estados Unidos, el surgimiento de Trump estuvo muy asociado a un fenómeno de esas características donde el centro, el medio de los Estados Unidos históricamente tenía, había sido representante de trabajadores conveniados, trabajadores de producción, ¿no? Petroleros, metalmecánicos. Lo que allá se llaman los blue collar, los de cuello azul, por el color de las camisas que usan, a diferencia de los de cuello blanco que serían los empleados de banco, de oficina, etc. Que veían como sus hijos, a diferencia de ellos, tenían salarios en dólares cinco veces menores en gremios de servicios que eran muy mal pagos. Sí, no solo los hijos. El parte del fenómeno que se da después de la crisis de 2008-2009, que en Estados Unidos generó un pico de desocupación muy alto, obviamente que después lo que pasó con la pandemia lo dejó chiquito, pero era que durante lo que fue el segundo mandato de Obama, esos empleos se recuperaron, bajó muchísimo el desempleo, pero las condiciones de trabajo eran mucho peores. Alguien que tenía determinado sueldo y determinadas prestaciones de seguridad social, perdió el trabajo y cuando lo recuperó ganaba menos plata y tenía menos derechos. Y creo que es una escena muy parecida a lo que se está viviendo ahora acá, digamos. La recuperación de puestos de trabajo es indiscutible. Que abren fábricas que antes cerraban es indiscutible. Ahora, la pregunta es si con estos empleos los argentinos pueden vivir. Lo que no se entiende es que el gobierno quiera permanecer ajeno a este problema. Bueno, yo comentaba recién el tema de la estadística. A mí me estaban escribiendo algunos economistas recién, explicándome la estadística necesaria, el promedio. Porque yo lo escuché a Moroni, te escuché en el reportaje. Y Moroni en un momento le dijo, bueno, en promedio. Yo hablo en promedio, dice. Porque no pude ir a los casos particulares. Hablo en promedio. Y la verdad es que a veces hablar en promedio es ocultar una parte de la verdad. Porque un promedio es el medio de algo donde hay alguien que la está pasando un poquito mejor y otro la está pasando bastante peor, digamos. Y además con el mismo criterio uno podría decir que la inflación que se da, el número contra el que él compare ese 4% que supone ganancia, también es un promedio. Y que la inflación que afecta a los pobres es mucho más alta que la que afecta a los ricos. Porque lo que más subieron fueron la ropa, los alquileres, la comida y los medicamentos. Que es aquello que los pobres no pueden dejar de comprar. En la canasta básica, digamos. Así es. Claro, claro. Porque ocurrieron dos cosas en 48 horas. A ver. Una, en el momento en que el Ejecutivo tenía que intervenir. Es decir, en esa reunión de empresarios y sindicalistas, el Ejecutivo, que lo pensó, que reflexionó sobre la posibilidad de imponer un aumento por decreto o un bono, decide no hacerlo. Y luego, el segundo paso, es el que lleva a cabo Claudio Moroni, explicando que no lo hace porque así estamos bien. Sí, eso dijo. Entonces, ahí, no, fue título de todos los canales de Noticias Anoche. Y ahí hay un tema que preocupa más que el primero. Pero, ¿no? O sea, si la evaluación del gobierno es que no está habiendo problemas. La frase fue esa, ¿no? Hay problemas de salarios aún con este nivel de precios. Ahí nos preocupa más. Porque lo marcaban muy bien los oyentes, que prestaron mucha atención a las palabras del ministro. Porque entonces, si el diagnóstico es ese, es bien preocupante. Es bien preocupante. Y la verdad, yo te digo, yo hago mis cálculos, mis reflexiones sobre las cosas que me parece que hay que hacer en economía, pero siempre hablo con un grupo de economistas que yo respeto de altísimo nivel, de altísimo nivel, que han sido ministros, viceministros, qué sé yo, para luego después exponer alguna idea, como es un aumento por decreto o un bono por decreto, qué sé yo. Y la verdad es que hay un consenso muy grande hoy de que es el momento de hacerlo, de que el precio por no hacerlo va a ser mucho peor que el precio que puedas pagar por hacerlo, y que hay espacio en los empresarios para hacerse cargo de ese aumento. A ver, me parece que cualquiera puede entenderlo. Aún el almacén de la esquina, como está vendiendo productos un 20% más caro que hace dos meses, su movimiento nominal, es decir, se mueve en otro nivel, se mueve en un nivel 20% más alto. Entonces, hasta el empleado que tiene ese negocio de la esquina puede cobrar un poco más, porque ese comercio, ni hablar obviamente de las grandes empresas que capturan renta al revoleo de todo esto, es decir, se puede hacer, hay una negación a hacer algo que se puede hacer, que está disponible, digamos, y que no es gasto público siquiera, es decirle a los empresarios, es involucrarse en la regresiva distribución del ingreso que causó primero la pandemia y después la guerra. No le estamos echando la culpa al gobierno que generó esto, al contrario, el gobierno es el que hizo que la economía crezca a pesar de la pandemia, el que hizo que siga creciendo hoy, el que generó los empleos, le estamos diciendo, mirá, acá tenés un problema muy grave, que le quita valor, no digo todo el valor, le quita buena parte del valor a los otros datos. ¿Sí? Porque el tipo va a trabajar pero sigue siendo pobre. El problema además, ya a esta altura del partido, no es solo el económico y el social, sino también el político, porque ese mismo margen que hace que el trabajador se caiga y sea pobre, es el que genera las discusiones al interior del frente de todos. A mí lo que me llama la atención del dato que se conoció ayer, es que mientras que venimos escuchando hace muchos meses como la actividad económica ya está en niveles de 2018 o en algunos rubros anteriores, la pobreza todavía no bajó, o bajó, bajó, pero todavía no llega a niveles de prepandemia. Ahí, en ese margen, en esa brecha, en esa distancia, creo que están todos los debates del frente de todos, además de estar la vida de cada uno de los sergios que no llega a fin de mes a pesar de trabajar. Perfecto. Le doy una vuelta más, simplemente dándole datos más finos. Digo, la industria está por arriba de 2021, de 2020, de 2019 y de 2018. Las exportaciones, la inversión, todo está mucho mejor que en 2019 y 2018. Pero la pobreza está peor. Y los salarios. Ahí está cómo se distribuyó este crecimiento y ahí está donde debe intervenir el gobierno. Es que eso es concentración de recursos, nada más y nada menos. Si la economía crece y los salarios no se están concentrando en los recursos, no hay mucha vuelta que darle. Es una pobreza por ingresos. Así que lo que te marca es que no están siendo lo suficientemente altos, digamos, como para sostener a la gente o incorporarla o incluirla nuevamente. Y hablando de pobreza por ingresos, Sergio ayer nos decía, él no alquila. Él tiene la suerte, que tienen algunos argentinos, de tener su propia casa. Imaginate los que además tienen que alquilar. Es que ¿sabes qué pasa? Los índices de inflación, las canastas, son muy relativas. Yo no quise ahondar en las preguntas. Las personas le pueden pasar mil cosas. Puede tener a alguien de la familia que tiene alguna enfermedad, que consume medicamentos caros, o un mes se te rompe lavarropa. Pasan muchas cosas. Ese análisis de un loafer inamovible que está en el mismo lugar, y que él lo que dice es que lo que hay que hacer es por lo menos ponerlo sobre el tapete. Me parece que es esa discusión que decimos siempre, ¿no? ¿No jugamos porque vamos a perder? ¿O habría que jugar igual para que quede más negro sobre blanco la situación? Es lo que solemos debatir. Sí, sí. Me parece que pone en eje la cuestión de la fuerza social que vos necesitás para transformar determinadas cosas. Tira ahí lo de la elección popular de los jueces de la Corte. A mí no me lo dijo como para qué vamos a estar eligiendo los de este modo, si después la oposición los usa como reaseguro de sus posturas, digamos. Claro. Pero yo no descarto igual algún tipo de elección popular. De hecho, la famosa reforma que tenía Cristina contemplaba la elección popular de los jueces o por lo menos estaba puesta en la agenda como para ser discutida. Me gustó esta idea que él plantea de hablemos o cambiemos. Digo, hablemos o cambiemos. Porque al fin de cuentas la mayoría de los problemas que se están debatiendo, incluso al interior... Las diferencias en el seno del Frente de Todos son por cómo solucionar lo que hizo cambiemos. Claro. Y algo que mencionábamos más temprano, Roberto, en el programa. En estos días, cuando a partir del proyecto que presentaron los senadores del Frente de Todos, se retomó la iniciativa política del oficialismo y se dejó de discutir un poco esa interna, rápidamente salieron a la superficie los problemas que tiene la oposición. Que son tan o más graves que los que tiene el Frente de Todos, solo que se notan menos. Porque no son gobierno y porque tienen un aparato mediático que los ayuda a disimularlos. Un maquillaje enorme. Pero es impresionante cómo si en 72 horas no hay ningún escándalo dentro del oficialismo, rápidamente las tensiones en la oposición salen a la luz y ellos empiezan a hablar mal el uno del otro, a hacer declaraciones cruzadas y demás. Podríamos decir que Guado dio un ejemplo, ¿no? Marcó un camino con lo de ayer, porque puso a 19 gobernadores con intereses comunes a decirle a la corte de qué lado están. Es decir, para cada uno de los gobernadores, quedar presos de la corte y que pueda tomar decisiones también sobre sus territorios es un peligro. Entonces me parece que Guado encontró un punto de unión que es lo que tiene que hacer el Frente de Todos. Encontrar puntos de unión de intereses convergentes para enfrentar este lofer que empieza por uno, empieza por Cristina, empieza por Milagro Sala, pero creo que todos se van dando cuenta de que después van por todos. La plata de la reta se la sacan a las 19 provincias. Claro. Muy interesante eso. Muy interesante. Entonces fue inteligente lo de Guado. Sí, sí. Le habrá dicho a cada uno, mirá, esto que está pasando, te está pasando a vos también. Claro. ¿Por qué no venís y le...? Porque hay una presión para la corte. Ahora tiene que meterse no con el gobierno nacional, con el gobierno nacional y con el gobernador. Y es una buena manera de poner a otros que quizá no te compran el lofer como descripción de una situación porque la vinculan o la relacionan con el kirchnerismo o con Cristina. Exactamente. ¿Entendés? No usan esa palabra porque es de Cristina. A Perotti no te va a usar el lofer. Claro. Si quiere decirle turrón de maní que le diga como quiera, pero el tema es cómo se actúa. Claro. No importa de qué color sea el perro, un tema de que ladre. Exactamente. Bueno, y dio una definición, no le esquivó al tema, que dijo desde mi espacio político, el territorial, es decir, desde la cámpora, vemos que hay un sector de la población que necesita que el Estado se involucre en precios e ingresos. Eso dijo. Sí, tomó un poco de distancia de Moroni en el buen sentido. Y después de eso dijo, así como discutimos en el seno del frente de todos por el tema del FMI, hoy estamos discutiendo por la distribución del ingreso. Esa es una definición todavía más estructural, ¿no? Sí, sí. No nos dejó preguntarles si iba a ser candidato a presidente, pero bueno, qué sé yo. Se tenía aquí, tenía un zoom. Me había dicho, ¿eh? A ver, ¿qué te dijo? Habló 35 minutos. No, no, no. No, me había dicho que tenía un zoom. Ah, pensé que ibas a decir que iba a ser candidato, no iba a ser candidato. No, es que yo no puedo decir lo que me dijo porque me lo dijo en off. Ah, está bien. Yo no voy a decir acá a todos que él quiere ser candidato porque queda, o sea, no, no, es on off, no se puede decir. No, está bien. Respetemos eso. Respetemos, claro. Pero, bueno, si los muchachos me lo piden, dirá. La pregunta más que si quiere o no quiere es para cuándo lo está planeando. Claro. No sé si es para 2023. Puede ser que sea para 2023. Igual la historia te sorprende. Todo el mundo sabe, perdón, Roberto, que Néstor Kirchner tenía planeada su candidatura presidencial para él en el 2007. Y la historia lo llevó a anticipar los tiempos. No, es que a mí me parece que la definición de quién va a ser, en todo caso, el candidato del sector que responde a Cristina tendrá que ver con el momento en que se tome la decisión, cómo está la sociedad, cómo está el electorado, ¿no? Porque no son iguales los perfiles de Axel, de Máximo y de Guado. Tienen matices, digamos, ¿no? En su manera de pensar, en sus relaciones políticas. Así que supongo que eso quedará para una definición que estará en la cabeza de Cristina. Guado, en todo caso, lo que puede hacer es mostrarse el hecho de que esté dando reportajes. Dice algo, dice algo, ¿no? Él tiene un proyecto también político-económico, qué sé yo, con el que está trabajando hace tiempo. Bueno, es una figura muy importante, ¿no? Y cargada de historia, cargada de símbolos para lo que es la Argentina. Y bueno, claramente es un tipo muy inteligente, ¿no? Sí. Claramente es un tipo muy inteligente. O fíjate que él, sin hablar de la interna, tuvo posiciones firmes, ¿no? Que marcan ahí, que me parece, a mí me parece que es así que tiene que ser la discusión. Bueno, nuestra posición, la de la Cámpora, es esta. Que hay que involucrarse en precios e ingresos. Que hay que discutir la distribución del ingreso, ¿no? No está diciendo, no, ¿por qué Guzmán? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Sino que está hablando del tema, ¿no? Del punto de discusión. Bueno, hay matices. Vos decías que había matices. Y claramente, claramente, claramente. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Por favor, no, un placer. Y seguiré acá, escuchando a los oyentes. Mucho oyente, mucho oyente, queremos. Impresionante lo de ayer, ¿eh? Impresionante. Es mucho más rico el programa cuando hay tantas voces. Y que hay tanta sabiduría, ¿no? En lo que escuchamos. Porque uno... ¿Con cuánta gente tratás vos, ¿no? Algunos todos los días, otros una vez por semana, otros una vez por mes, 100, 200, qué sé yo. ¿Con cuánta gente tratamos cada uno de nosotros? Bueno, del otro lado, nosotros estimamos que hay unas 300, 400 mil personas escuchándonos en todo el país. Mirá la riqueza que uno puede agregarle, ¿no? La cantidad de matices. Además, llama gente de todo el país. Las realidades son bien distintas. Son bien distintas. Así que sí, muy fuerte. Y todo surgió por una declaración del ministro de Trabajo que quiso reivindicar su derecho a no meterse. Como si se pudiera hacer en la vida eso, ¿no? Bueno, algunos quieren ser presidentes y otros quieren ser prescindentes. Claro. Se puede no elegir o al no elegir estás eligiendo. Cuando el Estado no se involucra en una pelea entre un grandote y un chiquito, se está involucrando igual, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Bueno, eso es lo que hizo que la gente se enoje y se escucharon voces que no son las habituales. Viste que todo programa de radio tiene voces habituales, ¿no? Sí, sí. De oyentes más activos. Ayer aparecieron voces que nunca habíamos escuchado. Y a mí me parece interesante porque viste que yo soy un fan de la rebeldía, ¿no? Yo quiero que se enojen. Porque la única forma de que el 1% de la sociedad maneja el otro 99% es que se resigne, que se calle, que lo convenzan de que no tiene que reclamar, que no tiene que gritar, que no tiene que cortar la calle. Hagan lío, dijo el Papa. ¿No? Exactamente. No es un parra brava, es un Papa. Bueno, claro. Nosotros estamos con la doctrina Francisco de Hagan Lío.